Bueno, vecinos y vecinas, me encuentro en la posta rural de San Antonio de Naltagua dando el vamos a esta maravillosa tecnología que tengo acá en mis manos. ¿Qué va a permitir hacer esto? Exámenes cardiológicos que en un tiempo de tres horas que se demoran regularmente, hoy día con esta tecnología van a demorar 10 minutos en caso de emergencia y van a reducir mucho los costos de traslado y también los costos económicos que implica hacerse un examen de estas características para nuestros vecinos y vecinas. Se va a hacer en la posta rural de San Antonio de Naltagua, en la posta de Casitúa, en la posta de Las Mercedes, consultorio de Isla Centro, CESFAM de La Islita y también el SECOF de Balmaceda. En todos los centros de salud que tenemos en la comuna se va a implementar esto y hoy día me acompaña Daniela Pérez, la profesional que toma regularmente estos exámenes también para contarnos un poco qué ha sido esta experiencia de incorporar nueva tecnología y por supuesto la telemedicina, que hay un cardiólogo que la va a revisar en línea para nuestros pacientes. Yo como profesional y además vecina del sector, me emociona mucho que esté esto acá por el tiempo, lo mismo, el tiempo que se traslada a uno, el tiempo que uno tiene que esperar que llegue el resultado, ahora con esto cambió todo. Maravilloso pues, así que para todos los vecinos de los diversos sectores de Isla de Maipo ya saben que está esta tecnología acá en todas las postas y centros de salud de nuestra comuna. Soy de acá de la zona y me parece súper bueno que se estén implementando estas iniciativas en las zonas rurales donde se necesita, donde se pueden pesquisar cosas mayores y en vista de la distancia en la que estamos se puede ganar mucho tiempo para una persona que lo necesite de manera urgente. ¡Gracias!